Carnicería La Feria Sabemos que lo más importante es la calidad Le mostramos cómo cuidamos día a día lo que usted disfruta en su mesa Carnicería La Feria Desde el campo le brindamos los mejores cortes de calidad en terneros, novillitos, además los embutidos más sabrosos Carnicería La Feria, calle 8, 155 Avellaneda, teléfono 480-944 Cuando en estos precisos momentos aparece a Crítico Matienzo, Javi Stilman, Rodrigo Rodríguez, Axel Zapata, Franco Trulla, Pablo Wilber, Alexis Carrizo, Palucci, Chicho Está también Gustavo Aguirre, está Kau Golbetik Allí va sacando Gustavo Aguirre, toca para Franco Trulla, pelotazo largo Ahí va Pablo Wilber, va Wilber, se equivocó la defensa Va Wilber, va Wilber, gole, gole Está bien Pupa, está bien Pupa Pupa la primera cara del partido Ahí va estentando Gustavo Aguirre Va Aguirre, se va para el sector izquierdo Yo había equivocado Macha Cardoso Bueno, allí un encontronazo duro Entre Gonzalo Agüero y Franco Trulla Es Chichotelo, ¿no? Allí completaba otra vez Gustavo Aguirre Y ahora va Aguirre, va Aguirre, va Aguirre, va Aguirre No vale, no vale, no vale, no vale, no vale No valía, no valía, ah bueno, sí valía Era dividida, allí Checo Buñardi Y ahora Franco Trulla con Javi Berti Falta, pelota, pelota, pelota Pelota le dice A ver, epa Pero Juan querido, pero Juancito Pelota te dijo ¿Qué dijo? Pelota te dijo Sí, vamos a jugar Bueno, ¿estamos? Bueno Ahí está La de Román Gernux Y aquí se viene Pablo Wilber Ahí va Wilber otra vez Está habilitado, está habilitado Wilber No, 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 no Ah, no Ah, no, 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 no De Tigre, eh Llegaron los bombos, llegaron los platillos Y ahí va Franco Trulla Lo marca Gonzalo Agüero Falta, falta, falta Epa Lo atendió Lo atendió Franco Trulla Doloridísimo Que sea lo que Dios quiera Y Franco Trulla le dice Ajá, ajá Ajá, ajá Le dice Franco Trulla Mirá cómo no mira Y Gonzalo Agüero le dice Eh, amigo Le dice Ahí ya va, claro Volve Tico en el lateral El tiro libre Va sacando Allá va contra Gonzalo Agüero Busca Germán Sotero Saca a Alejandro Duarte Le va a quedar a Chicho Gómez La meta hacia detrás Saca a Macho Cardoso Acá de largo Así va completando Clau Golbetic Que es la gana Epa 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 A ver Roja 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 Se va expulsado Clau Golbetic Se va expulsado Betic Y algunos más me parece Amarilla para Palucci Amarilla para Pablo Wilber Atención Atención Y los compañeros No lo van a ayudar a Pablo No lo van a ayudar a Juan No lo van a ayudar a Juan Mayal No lo van a ayudar a Juan Expulsado Clau Golbetic Expulsado Clau Golbetic Levantó el codo Muy alto Muy alto Clau Golbetic Y se va expulsado Lo cierto es que Tenía la amarilla En la mano Juan Después No sé si se rectificó No Pero Juan Mayal Cambió la amarilla Por la roja Expulsado Clau Golbetic A los 8 minutos La verdad Levantó el codo Muy alto Y ahora hay otra Trifulca más Otra trifulca más Entre los jugadores Otra trifulca más Los jugadores Matienso y Tigre Fernando Goy Que sigue en el suelo Ahí Juan Mayal Lo habla a Clau Golbetic Lo habla Betic Lo habla Lo habla Betic Juan Mayal Lo habla Betic Cara a cara Cara a cara Juan Mayal Con Betic Es lo que tiene Es lo que tiene Juan Él sabe lo que cobra Y si está convencido De lo que hace Obviamente Que lo va a sostener Pero también Eso es tener autoridad Eso es tener autoridad Después se puede equivocar O no Como cualquier árbitro Sigo insistiendo Para mí Clau Está bien expulsado Parte que todavía no apareció Era Era Mauri Chávez Saca Alejandro Duarte Corre Javi Verti Y Uoh Manotazo arriba Ahí va Germán Sotelo Busca Mauri Chávez El pelotazo A las manos A las manos A las manos De Alexis Carrizo Está En el suelo Javi Verti Voy al choque Con Germán Sotelo Chicho Gómez Ahí va Chicho Va Chicho Busca el centro Le pegó con los puños Pupa Le había quedado Un poco atrás Allá va el centro Pupa No se puede creer Había salido Pupa mal Y le pegó La humanidad A Gustavo Va intentando Matienzo Intentando ¿Qué le pasa a Chicha? Todos le gritan a Chicha 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 A Gustavo A Palucci A Palucci Gómez Y ahora para Germán Sotelo Por la derecha Por la izquierda Pablo Se mueve Toca para Gustavo Aguirre Va Gustavo Falta 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 Va Juan Con el Va Pablo Aguirre Va Aguirre Va Aguirre Por arriba Por arriba Ahí va Chicha Por la izquierda Toca para Mario Duarte Para Fernando Gómez Ahí va Fernando Hace una vaga Es un radio Lo marca Franco Trulla Va Franco Cubre Franco Tiro de esquina Tiro de esquina Que favorece Ahí va Gómez Busca el centro Centro largo Gómez Ahí va Gómez Busca el centro Centro largo Gómez Gómez Duarte Gómez Va a llenar Duarte Gómez Gómez De Tigre Gómez Gómez La padeció Valle A llenar Duarte Que anda allí Con los defensores Con Milton Agustini Franco Trulla Que andan los Pelotazos Ya viene el centro Por arriba Por arriba Adiciona Juan Mayal Y ahora Maury Chávez Va Chávez Va Fernando Va Fernando Va Fernando Va Fernando Va Zunemaga Es un radio Tiro al centro Gol Posición levantada Posición levantada No vale No vale No vale No vale Acá Vistínima Que llegaba justo Al cruce abajo Sobre Sobre Fernando Y allá Intenta el pelotazo Largo Mirá que bien Para Palucci Ahí va Palucci Va Palucci Va Palucci Va Palucci Va Palucci No, 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 no Allí va buscando Mirá Pablo Wilber Está habilitado Wilber Va Wilber Va Wilber Va Wilber Va Wilber Tira el centro Wilber Pupa Pupa Con los puños Pupa Y va buscando El calzazo De Javi Berti Va con Javi Berti Ahí va Berti Juega hacia atrás Va el Checo Buñardi Mete el centro Mete el centro Le quedó ahí Arriba La pelota Sacó Franco Trulla Toca para Pablo Wilber Ahora con Rodrigo Rodríguez Va Wilber Va Wilber Lo barca Checo Buñarri Y ahora Rodrigo Rodríguez Va Chicho 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 Milton Agostini Con Milton Fontana Milton Agostini Otra vez Falta 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 Y amarilla Para Milton Agostini La primera Una Apertaba Aguirre Va Aguirre Va Aguirre Hace una maga Corta Mauri Chávez Ahora otra vez Aguirre Le gana Chávez Ganó Chávez No más Hace un rodeo Vuelve hacia atrás Saca para Milton Agostini Completa Era Germán Sotelo Rodrigo Rodríguez ¿Voy a para quién? Para Pablo Wilber Qué buena pelota Para Milton Para Milton Para Milton Para Milton Pupa 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 Con el tiro libre Va buscando el tiro libre Viene el centro La pelota que quedaba Boyando Piedermann No le dan Piedermann No le dan Tago Aguirre Va Aguirre Mirá Ganó Aguirre No más Tocala Aguirre Va a buscar el centro Le pegó al arco Pupa Pupa Chávez Gana Mauri Y ahora Fernando Voy Va Fernando Va Fernando Va Fernando Va Fernando Va Fernando Para Gastón Escobar Uy Uy Está No posiciona Está Ah bueno Engacha para adentro Engacha para afuera Va buscando Una mitra Fontana De pecho Fontana Va Fontana Le quedó uno Le quedó dos Le quedó tres No le salió nada Matienzo No Porque quien diría Que tuvo claras situaciones Y no pudo convertir Y ahora va Milton Fontana Saca Mauri Chávez Gana Chávez Gana Fontana Va Fontana Fontana Final 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 Atlético Tigre Uno Matienzo Cero Pasó A una nueva Instancia De la Copa Sala